Hola, llegamos a la unidad número 11. Aquí nos presenta el mi grave, la nota más grave que podemos hacer con el clarinete en síndrome. Dependiendo de que si hemos hecho el fa con la llave número 3 con el meñique de la mano derecha, haremos el mi con la llave número 1 del meñique de la mano izquierda. Y viceversa. Si hacemos el fa con la llave C meñique de la mano izquierda, haremos el mi con la llave A con el meñique de la mano derecha. En el ejercicio 1 aparece desde el sol, el fa y el mi. Y luego nos recuerda todas las notas, el sol otra vez, la, si, do, re, mi, fa, sol y luego descendente. Hoy no haré este primer ejercicio, pero os recomiendo como siempre que lo hagáis con el metrónomo 60 para hacer notas largas. Así que voy a pasar directamente al ejercicio 2, donde nos dice que si hacemos el fa con la derecha, el mi con la izquierda. Y viceversa. Si hacemos el fa con la izquierda, el mi con la derecha. Si hacemos el fa con la izquierda, el mi con la izquierda. Se hacemos el fa con la izquierda. Fijaros bien en las indicaciones de meñique izquierdo, de la mano izquierda o meñique de la mano derecha. Ejercicio 3. También empezamos con el meñique izquierdo. Y el segundo pentagrama con el meñique derecho. Pasamos al ejercicio 3 y con negras va jugando. Seguid las indicaciones. Y en el otro pentagrama empezamos con el meñique. También de la mano derecha. Espero que se vean bien el movimiento de los dedos. Ejercicio 5. Es igual pero empezando con el meñique a la mano izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos estos ejercicios conviene que empecéis muy lentamente pero que lleguéis a dominarlos a la pulsación del metrónomo de negra 120. Para que luego en la unidad 12 donde aparecerán las corcheas podamos ver negra igual a 60. Es el mismo movimiento de dedos en la misma velocidad. Ejercicio 6. Notas repetidas con negras. ¡Gracias! 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 Continuamos con el 7. Hacemos movimientos de dedo con las notas picadas. Todas. Todas a las notas. Aunque no nos diga nada, conviene que cambiemos también la disposición de los dedos médicos. En vez de empezar el Fa con la derecha, empezar el Fa con la izquierda. Y por último, el ejercicio 8 con articulaciones. Dos notas ligadas, dos notas picadas. Dos notas ligadas, dos notas picadas. Nos vemos en la unidad 12 con las corcheas.